Gracias por hacer conexión con Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Hoy queremos también agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También a quienes nos siguen en nuestra página de YouTube Gerencia para Todos, donde está la colección completa de los programas de radio y televisión de la amplia plataforma de medios de Gerencia para Todos. También a las personas que nos visitan en nuestra página web GerenciaParaTodos.com, donde está muchísima de la información que reportamos aquí. Hoy vamos a conversar sobre la mente y la acción, porque en la mente y en la acción es donde comienza todo. El foco de la mente de un emprendedor, de aquella persona que quiere construir su propia máquina financiera para surfear la inflación o quiere realizar un emprendimiento social o comunitario. El foco de la mente de estas personas comienza con su imagen del futuro, unida al éxito de las personas que le rodean. Es muy importante que el emprendedor de cualquier tipo sea un emprendedor ecológico, es decir, que no dañe ni al ambiente ni a la comunidad. Eso también nos ayuda a identificar a los verdaderos líderes. Debemos definir entonces con claridad a quién servimos, cuál es nuestra fortaleza medular, nuestra fortaleza fundamental. ¿Qué acción podemos ejecutar hoy? Las estrategias de gestión que llegan a tener éxito provienen principalmente de un particular estado mental que nace de la dinámica de ese gerente, de ese emprendedor, de esa persona que quiere hacer un cambio productivo, de la conciencia que tiene de sí mismo y de lo que está ocurriendo en el entorno, en la organización que esta persona está promoviendo. Es en la mente del gerente donde también surgen las resistencias o las fuerzas para perseverar en sus propósitos. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos es la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo para todos aquellos emprendedores que quieren construir su máquina financiera para surfear la inflación. Por eso, les invitamos a visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde pueden compartir todos estos programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios. Vamos a continuar con el tema de la mente del emprendedor, de la mente del gerente. Todos somos gerentes. La gerencia es para todos. Y es en la mente donde surgen también las resistencias y también las fuerzas para perseverar en nuestros propósitos. donde se alojan nuestros miedos a fracasar o el coraje para triunfar, donde se hace evidente la incapacidad o la flexibilidad para manejar los problemas, la incertidumbre, las circunstancias difíciles. Para emprender es necesario tener una visión y es necesario tener una estrategia. Y es necesario tener fuerza para vencer las circunstancias más difíciles. Con acción, con energía, con estabilidad emocional, integridad moral, espíritu emprendedor y capacidad autocorrectiva, la mente del gerente cultiva el hábito de pensar en forma estratégica con disciplina diaria. Esto también permite observar a otros gerentes, a otros líderes e inclusive gobernantes y poderlos evaluar, poder escoger mejor. Es necesario que tengamos la capacidad de tomar mejores decisiones. Por eso debemos cultivar nuestra mente, tener más información, aplicar la gerencia en nuestras vidas. El gerente, que el gerente somos todos, el gerente no improvisa, no vive con el estilo, como vaya viniendo, vamos viendo. Pensar así es un error demasiado costoso. Un lujo muy caro. Y debemos ser económicos. No debemos darnos este tipo de lujos que puede ser tóxico. La mente del gerente actúa con proactividad y con propósito frente a cualquier circunstancia. Mente y acción constituyen los ingredientes básicos para caminar con vigor hacia el trabajo criador y la gerencia de todos. Así es. La gerencia es para todos. Vamos al bloque 3. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, Economía y Liderazgo. La estrategia es muy importante. Les invitamos a que tengan la estrategia de visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, y compartir todos los programas que ahí están, producto de las transmisiones de nuestra amplia plataforma de medios a nivel nacional e internacional. Allí en Gerencia para Todos, en YouTube. Es necesario que apliquemos la estrategia en todos los aspectos de nuestra vida. Inclusive podemos decir que la estrategia es fruto de la escasez, de las circunstancias difíciles. Debemos comportarnos en consecuencia de una manera más inteligente, más estratégica. Aplicar el fitness gerencia para construir nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos y así poder surfear la inflación. La palabra estrategia se usa con demasiada ligereza. En la jerga empresarial a veces estratégica significa, quiero que se note que algo es importante. Por eso debemos rescatar esta palabra para nosotros, para ti. Tú aplicas la estrategia todos los días, a veces sin saberlo. Fíjense, sin escasez no hay problemas. Se tapan con recursos muchos de los problemas cuando no hay escasez. La necesidad, en cambio, agudiza el ingenio. En Toyota, por ejemplo, una empresa japonesa muy exitosa, se dice, los problemas son tesoros. Algunos dilemas no tienen solución, al menos no esta semana. Y si un problema no tiene solución, puede ser que no sea un problema, sino un hecho. Y en consecuencia, debemos cambiar ese hecho. No para ser resuelto, sino para ser enfrentado. Eso también es ser estratégico. El ambiente, el mercado y los entornos económicos son fuerzas de cambio y no de estabilidad. Si corres, te muerden. Si paras, te comen. Así que lo sabio es aprender a ser estratega. Es necesario que apliquemos el fitness gerencial para construir nuestras propias máquinas financieras. Ser independientes. Alcanzar la felicidad. Y si tienes una máquina financiera, si tienes tu emprendimiento, quiero decir, vas a poder surfear la inflación y enfrentar los problemas desde un pie de fortaleza. Esto es Gerencia para Todos. Este fue el bloque. Tres. Vamos al cuatro. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hemos hablado con mucho vigor sobre la construcción de nuestros propios emprendimientos, sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras para surfear la inflación. En tiempos de cambio, en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, debemos entrenar nuestras habilidades gerenciales diariamente. En tiempos de cambio, los que aprenden y entrenan diariamente heredan la tierra. Mientras que los que se quedan con viejos conocimientos y no entrenan, los que no hacen fitness financiero, los que no hacen fitness gerencial, se encuentran equipados para tratar con un mundo nuevo. Por eso, tú tienes que hacer algo ya. Aunque pienses que todas tus excusas son razonables, es necesario que cambies tu manera de pensar, que aprendas a decidir mejor, que aprendas a evaluar las decisiones, que aprendas a evaluar a los líderes. Entonces, es necesario que cultivemos, por eso, el fitness gerencial. Y cuando hablo de fitness gerencial, es necesario que nos fortalezcamos mentalmente. No solo basta con el fitness, vamos a llamar tradicional, de los gimnasios. Es necesario también aplicar el fitness mental. Todo atleta conoce la frase, por cierto, en inglés, no pain, no gain. No hay ganancia, sin dolor. Sin embargo, siempre hay buenas razones para no hacer ejercicio. Si estás bien de salud, no hace falta. Si estás mal de salud, es peligroso. Son excusas. Y lo mismo ocurre con la aplicación de la gerencia. Aplica la gerencia en tu vida. Construye tu emprendimiento. Construye tu propia máquina financiera para que surfees la inflación. Además, para que seas independiente. Eso es gerencia para todos. Este es el programa 2, ¿no? Aplica la gerencia. Este es el programa 2. Este es el programa 2 que terminó. Ah, falta 1. Llevamos 3 programas. Ok, vamos al programa 4.